Música Amigos seguidores de GAFA TV Ecuador tengan ustedes muy buenos días Al despertar siempre tiene noticias positivas Y en esta ocasión vamos a hablar de deporte, vamos a hablar del automovilismo Nos acompaña esta mañana el señor Gustavo Penín, él es experto en motores Conozcámosle a Gustavo Penín, ¿quién es Gustavo Penín? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días a toda tu audiencia Bueno, mi nombre es Gustavo Penín, hago motores de competición y restauración de motores de autos clásicos En Argentina, en Buenos Aires exactamente Tenemos un taller donde hacemos hoy, entre otros motores, hacemos el mantenimiento de toda una categoría Que se llama Top Ray Series, que corre con motores V6 Y restauramos motores de clásicos y también soy formador en cuatro cursos del Instituto de Automovilismo Deportivo Del IAD, que tengo la oportunidad de hacer cursos de carburadores, de inyección, de armado de motores y de preparación de motores Cuéntenos, ¿cómo se incursiona usted en este mundo, fascinante mundo de los motores? Bueno, digamos que mi padre tuvo taller y bueno, lo perdí de muy joven Pero me dejó el gusto de poder seguir con este oficio Él perteneció al equipo de carrera de Ford, empezó preparando turismo carretera El famoso turismo carretera argentino desde muy temprana edad, con otro preparador Y bueno, después siguió con el equipo de carrera Ford, después se independizó Y diseñó algunas piezas para Ford y para Chevrolet, para General Motors Y realmente después la vida, digamos, me quedó el taller, me quedó el oficio Y generé todo este nuevo sentido del taller hacia los motores Donde colaboré desde muchos años con un preparador muy importante en Argentina Trabajé con él, que se llama Rafael Balestrini Y que, bueno, realmente con él fue como el gran padre del mundo de la preparación Para mí hicimos durante muchos años TC2000 Que es una categoría, es una categoría pero fue una categoría todavía muy pujante en esa época Era el turismo carretera y el TC2000 por los cuatro cilindros El turismo carretera por el lado de los seis cilindros Y era una categoría muy popular, donde estaban las marcas oficiales Las petroleras de la Argentina publicitando Y donde obtuvimos campeonatos, subcampeonatos Y trabajamos fuerte en esa época hasta el año 2008 Después se hizo monomotor la categoría Yo ya hacía turismo nacional, que es otra categoría más Y entonces turismo nacional estuve más de casi 20 años Salimos muchas veces campeones nacionales de turismo nacional En clase 3, clase 2, subcampeonatos Y donde dejé para tomar el trabajo del top race con los motores B6 Hasta el año 2016 estuve en el turismo nacional Y después continué hasta hoy con el top race Podríamos decir que su mundo son los motores Estoy inmerso en el mundo de los motores Nosotros tenemos el taller dedicado a eso Tenemos banco de prueba de motores para el ensayo de los motores Banco de prueba de rodillos para el ensayo dinámico de los motores sobre el auto Los atendemos en pista Todos estos autos modernos son a inyección Así que trabajamos con la electrónica del hoy Y bueno, somos un grupo de varias personas Allá en Argentina, en mi taller Y nada, si quieren ver, pueden vernos en redes Todo lo que hacemos a diario Y realmente tenemos en una ronda aproximadamente Unos 15 motores de clásicos Siempre haciéndose Ahora si hablemos de los autos clásicos ¿Qué opina usted de los motores de autos clásicos? Bueno, elijamos cual elijamos Uno va a ser el padre y el otro la madre de todo lo que vemos hoy Realmente el auto clásico nos devuelve El mundo vuelve al auto clásico El mundo quiere volver a controlar y armar su auto en su garage Un auto de hoy, lamentablemente, es una El motor es una célula de energía controlada por computadoras Donde deja muy, muy lejano a la mecánica más conocida La que vivimos desde pequeños Entonces hoy el mundo vuelve a sus proyectos de garage Y a rescatar un auto anciano Para devolverle parte de su juventud Y poder disfrutarlo Obviamente puede disfrutar cualquiera que lo sepa armar Para encontrar mucha gente que lo sepa armar Y son proyectos muy lindos O por el lado del clásico ecuatoriano Por lo que veo, los utilizan para correr Cosa que en Argentina casi no sucede Porque se utilizan para llevarlos despacito En carrera de regularidad Y para mostrarlos y dejarlos lindos Pero aplaudo el emprendimiento ecuatoriano De usarlos a todo motor Y que los usen deportivamente Y que junten tantas personas Y bueno, que ahí Marcelo Redín Se encarga de gestionar Todos estos encuentros de clásicos Y tener este nivel Que tiene hoy el automovilismo ecuatoriano Con sus clásicos Pero bueno, realmente en el mundo Es difícil Hay muchos O sea, por lo menos en Argentina No hay tanta carrera a pleno motor de clásicos Pero qué lindo sería que haya La verdad que me gusta La impronta de lo que están haciendo acá Para llevar la idea a Argentina ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí en el Ecuador? Bueno, en este caso Yo estuve en diciembre del 22 Dando un curso de motores En el Instituto de Marcelo y Diego Redín Acá en Quito Y esta vez Acompañé a Diego Para hablar de los controles avanzados Electrónicos Los controles electrónicos avanzados De los autos modernos Y la gestión sobre el motor Y la gestión sobre el manejo Del auto En un curso que dimos En el sindicato de conductores De Santo Domingo Gracias a la invitación Del doctor Luis Arias Que nos convocó Para dar unos cuatro días de curso De los cuales yo participé tres Y donde Diego dio Obviamente la parte práctica En pista Así que la pasamos muy muy bien La paso muy bien en Ecuador Me parece un lugar súper cálido Tenemos muchos proyectos Para el futuro también Así que me van a ver seguido ¿Cómo le ha tratado el Ecuador? Muy bien, muy bien Siempre muy bien Y es un lugar que realmente Realmente elijo Porque me gusta mucho Me siento muy a gusto Bueno, también Estoy con la familia Redín Que me hacen sentir súper bien Usted como hombre de motores Como conocedor de este tema ¿Cómo ve el manejo Del automovilismo en nuestro país? Quizás no podría opinar De cómo está el manejo Del automovilismo Yo lo veo Un gran esfuerzo De parte de Marcelo Por ejemplo Y he interesado En realmente sacar adelante esto Lo he visto a Marcelo Ron He tenido el gusto De hablar con él Con Rivera también Y son gente muy interesada En que esto salga adelante Obviamente la región Tanto No solamente ecuatoriana Sino A todos nos cuesta Hoy El automovilismo Mueve mucho los medios O sea que hay que disponer Del dinero Y hay de una De una rueda económica Que lleva a que el automovilismo Funcione o no Pero bueno También es muy bueno Que la difusión Es gran parte Es gran parte De la responsable De que esto Una gran pata De esta mesa Para que esto funcione bien Y bueno Aplaudo que Que difundan Y que haya un Un canal Como el de ustedes Y que puedan Promover el automovilismo Desde Mi grano de arena Estando hoy acá Pero obviamente Con toda la movida Que tienen Por el lado De los autos de turismo Y del karting Sé que también Tienen pilotos De karting muy buenos Y que hay pilotos En Formula 2 Creo también Y bueno Y mover un poco La promoción Para mantener Y sostener Esos proyectos Que están andando Y o Engrandecerlos Así que Me parece muy bien Lo que están haciendo Hasta Lo poco que yo puedo ver Bueno A la juventud Que decirle Para que les vaya gustando Este mundo del automovilismo Algún consejo Algún mensaje suyo Si Es muy lindo El automovilismo Es un deporte Que se practica De manera muy linda La adrenalina El ruido Por supuesto Y la velocidad A pesar del peligro Los autos son cada vez Más seguros Los circuitos Son cada vez más seguros De eso se va a encargar Siempre cada responsable En cada lugar Pero Se hacen vehículos Cascos Implementos más seguros Y yo creo que El mismo ruido Seguimos girando la cabeza Cuando escuchamos un motor Hacer un bonito ruido A mucho régimen E intentamos que eso Sea parte de la gran promoción Para que la gente Se acerca Hacia donde está ese ruido Y juntar gente Y juntar sponsor Y darle un poquito De movida Para que los jóvenes Se animen A comenzar con un karting Y a seguir con un auto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al señor Gustavo Penin Por habernos Hecho conocer un poco Del automovilismo De los motores Es importante Importante Inculcar a los jóvenes Que se vayan involucrando En este tema Al despertar siempre Con noticias positivas Y hoy hablando De deportes Nos despedimos María Cristina Y regresamos De estudios Muy buenos días Y regresamos